Hola, hoy les traigo la review de un tecleo mecánico muy barato, el más barato que podemos encontrar en un mecánico hoy en día mercado libre que está alrededor de 900 a 1000 pesos obviamente dependiendo si lo queremos sin o con envío y además dependiendo la época del año en la que lo estemos por comprar ahora si, este es el Ola Promisor, el cual está muy bueno, la verdad que no, no encontré otro por el precio mejor ahora si, hablando de sus características, primero de todo, por lo que es bastante barato y que capaz a varios de ustedes les importe serían los leds, los leds no tienen, directamente no tienen no tienen ni RGB, ni white, ni led, ni nada, directamente no tienen así que si alguno de ustedes está interesado en un tecleo mecánico que tenga leds muy barato, este no es el suyo segundo, por lo que es bastante barato, serían los materiales de construcción por ejemplo, en la parte inferior tiene plástico, en la parte superior tiene aluminio, que está bastante bueno ahora si, hablando del plástico que tiene en la parte inferior, primero de todo, no se, no se que le importa tanto el plástico en la parte inferior primero de todo no lo van a ver, y segundo de todo ni siquiera no lo van a tocar así que, si no es un 10, es un 10 el plástico en la parte inferior, pero por el precio está muy bueno y el aluminio en la parte superior también está muy bueno por su precio y además que es de una muy buena calidad ahora si, siguiendo con el tecleo, otra de las cosas que están muy buenas serían los K-Caps no son la gran cosa, pero están bastante bien, primero de todo, la calidad de los K-Caps en sí está bastante buena pero la litografía no me convence del todo también, como pueden ver, son un poco más bajitas que las normales pero están bien, por el precio, o sea, nosotros todo lo que sería el teclado en sí lo estamos hablando desde el punto de vista del precio o sea que tampoco podemos exigir tanto así que, sacando la litografía que es bastante genérica y no me gusta tanto, la calidad del K-Caps me encanta son impresas en láser, por lo que dice Aula sería lo mejor que hay y son imborrables, pero no le tengo tanta confianza a eso siguiendo con el teclado, otra de las cosas por las cuales es muy barato sería que son TKL y como pueden ver, no tienen un pack, o sea, acá falta una parte a eso es lo que se refiere de TKL, que sería TKL, o sea, 10 teclas menos que la verdad, para la gente que juega shooter tipo CSGO o cualquier shooter, le va a venir bien por ejemplo, si nosotros hacemos esto, como ven, tenemos más movimiento que si, por ejemplo, tuvieramos el numpad o sea que tenemos un espacio más para mover el mouse que para la gente que juega con sensibilidad baja, le viene perfecto ahora, hablando de los switches, una cosa bastante importante es lo que serían los teclados mecánicos como podemos ver, tiene switches Brown la marca de estos switches son Aula, o sea, Aula misma fábrica los switches otras empresas grandes, como por ejemplo Razer, hacen lo mismo así que, marcas baratas como Aula, que lo hagan, están muy pero muy bien como podemos ver, acá también tiene una gomita, que sería como un o-ring que lo que haría, sería que haga menos ruido los switches que eso también está muy bueno pero también, a la misma vez, hace que sea un poco más duro que lo normal el apretar la tecla otra de las cosas, que sea Brown, está bueno también porque mezcla los switches Red con los switches Blue o sea, no son red duros como los Blue y son táctiles como los Red y también son como los Blue que se sienta al escribir esa sensación de máquina de escribir que está muy pero muy bueno como ven, es en español, eso también está muy pero muy bueno me gusta, más que todo para la gente que busca un teclado español fíjense, es un punto muy positivo de este teclado otra de las cosas muy importantes que tiene, sería el cable el cable es mallado, es muy grueso y eso es muy pero muy bueno y también, su ficha obviamente está chapada en oro y está como ven, reforzada por lo tanto va a ser muy difícil de romperla principalmente es muy bueno por el precio, o sea tiene varios efectos, como por ejemplo que no hay que tener LEDs que seguramente a alguno que otro no le guste pero a mí principalmente no me molesta primero de todo, si es mi primer teclado mecánico quiero pasar de una membrana muy trucho como un Nogat no digo que Nogat tenga todo trucho, bueno sí si querés pasar de un Nogat a un teclado mecánico bastante barato te lo recomiendo, está muy bueno primero de todo, o sea tiene sus defectos, como ya dije el tema de los K-Cats no son de la mejor litografía ni tampoco de los mejores materiales tampoco tiene, wow, un red plástico en la parte inferior tampoco tiene LED que ya lo repetí y tampoco tiene tampoco tiene, no, no eso es el único efecto que tiene o sea, es un teclado mecánico que falta mejorar un par de cosas pero está bastante bien principalmente por lo que sería el precio o sea, es como por ejemplo no te podés comprar un Lamborghini por 100.000 pesos porque por ese precio no te podés comprar ni siquiera un auto cero kilómetros actualmente así que como ya dije, por el precio está más que bien mi puntaje sería por su precio un 8 ya que le mejoraría que tenga LEDs porque a todos nos gustan las lucecitas y la litografía sacando esas dos cosas para mí sería un 10 así que ya saben si quieres un teclado mecánico barato y bueno este es su teclado mecánico lo que me gusta es que tampoco hace tanto ruido así que tu mamá seguramente cuando te lo compres no te va a putear recomendaciones de Hardware Show y ahora sí nos vemos en el próximo video espero que te haya gustado dejo tu like y te suscribas y te suscribete y te suscribete y te suscribete